aquí estamos de vuelta estamos de vuelta he jugado un buen dato ya tengo todo esto estoy en el avión que me da buen loop he recogido todo vamos a dar en cuenta 5 rodamientos 18 de chataza una pistola una clock con punteros ojo en la montura disparo en la pierna un bate bate de compuas una buena modificación estoy yo con tornillos tienes rueda para mi moto necesito muchas cosas para mi moto pero no es digamos que vale mucho pero sirve para la moto he estado comiendo ahorita díganme en los comentarios a que hora están viendo este video en su país estoy grabando ahorita a las a las 8 y 11 no a las 8 y 31 ya me lo sé todo así que ya no me tengo que mirar guías solamente he visto una guía y esta pero solamente para craftear como se hacen las cosas como viajar así pero pero en otro mundo he ido al avión nomás he ido al avión yo pensé que no tenía nada solamente que me iba a matar como se llamaba si llamara el título me muero ya lo he armado y aquí me ha aparecido un botón le he dicho confesar y ahora tengo que llevar 15 lingotes de hierro creo o 15 tablones de pino ah no 15 15 lingotes de hierro 5 tablones de pino a ver si tengo tablones de pino esto es un tablón de pino a ver la primera y 20 de hueco esto lo he hecho y me vi en unos juegos el chicham ha mostrado que una guía me había mostrado que la chatadera tenía que buscar mucha chatadera me he traído sin motivo la cinta isla islante ya me faltan 5 tratamientos ay casi me olvido ahora un cachoso igual me he recogido estará grabado no sé no es que si estoy empezando a grabar llevo 3 minutos ya tan rápido me he cargado la aplicación de movistar ahí se me fue pimba pimba ah no voy a estar subiendo los videos de brawl star que tengo ahí el juego no creo que lo habrán visto cuando he abierto el juego este el último día si sé traducir bien el juego que está en inglés su título es last day of air survival creo es el último día de la tierra sobrevive lo vamos a buscar en google nos vemos después de corte y aquí estamos a ver vamos a escribir las si ya me lo sé todo las dai o no si e ar sur vi para ya me lo sé todo el último día en la el último día en la supervivencia del oír ¿qué? te lo hizo ah he puesto air last day of air survival no me entiende last day en la supervivencia de la tierra last day on earth survival último día en la supervivencia de la tierra eso eso buena buena google buena y hasta aquí el video de hoy bueno no 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 nada vamos a seguir jugando nos vemos y aquí estamos ya en la base oye esperen antes los que si quieren si van con la o están van a la diodita que está cerca del mapa las dioditas estas las diodas las y le tocan porque van al principio van a hacer así con un poco de lag pero si tocan eso le bajan a alta va a ir normal pero si le van a baja va a ir un poquito más rápido si le dan a mínima va a ir azul como vamos nosotros eso es un truquito que me aprendí que que a 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 voy a estar hablando de eso no voy a estar hablando esto es un otro cierto del exceso común al búnker secreto militares no sé si puedo ir porque hay mi casi mi caseta para mis perros no pero no si viven ahí ya pobres perros en una caja y se llama domeo aquí están las chicas chicas que asco A ver, ¿dónde voy a ir? Espera, ¿me traes la hacha? A ver, ¿me voy a ir al disco de piedra caliza? No. A ver, a ver, a ver, a ver, es que estoy distraído, estoy viendo la tele. Creo que en un video igual de la ayuda que he visto, el verde es bueno, el amarillo es un poquito mal, y el rojo te parecen zombies, muchos zombies. Si estás oloroso, bueno, sí, como oloroso, creo, que sí, pero es terroroso, los zombies vienen a montona por ti. Tienes que estar por cuidado. ¡Ay! Ya, yo ya me quiero ir a dormir, es de noche, es de noche. A ver, a ver, oye, cierro, venga. Hola. Mira. Mira, ah, sí, he descubrido igual los emotes, porque he tocado la pantalla y esto me ha aparecido. No, no, no he probado, ¿qué? No, no sé, es la bandera. Este creo que es el hola, sí, es el hola. Y este es el enojado. Sí, es el hola. Porque sus caras me fijó, pero de la bandera yo no me fijó nada. Ah, sí, más claves, 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 no sé pronunciar bien las palabras. Los datos fuera de cámara, he decapitado a un zombie y se ha quedado como cuando decapitan a un maldito de los dos, a una persona. Ah, esos de los de subida de nivel, que está aquí, abajo de mi vida. Tocamos aquí, ¿está? Porque yo ya he subido un nivel. Glotón, destaura un 2% más de salud. Camello, la sed te afecta un 2% más lentamente. Tienes un 2% de probabilidades de obtener piel extra de un animal al cazar. Al cazar, cualquier me llevo de la vida, porque si no os voy a estar comiendo y después a la vez. ¿Qué? Militar. Ay, es un búnker. Después estoy de acceso al búnker. Voy a hacer como el chicha que creo que desde cero ha empezado, era un hacker asqueroso. Ah, perdón, yo no le digo hacker. Agua siempre me llevo. No estoy ni loco para no llevarme agua. Y aquí arriba, de mi palanca, he visto un truquito que he pensado que no servía, solamente para ir más lento he pensado. O para que no te oigan los zombies. Es para que no te oigan los zombies y si mirad, si les das un toque agachado los matas de uno. Y si les vas así, les quitas ese 7. Magia negra. Hasta aquí el video de hoy. Porque ya se pasó, tengo 11, mira. Miren, miren, ahí, ahí, en vez de mi cara. Mi cara es muy conozca. Ahí llevamos 11.46. Hasta aquí el video de hoy. Adiós, nos vemos. A la próxima. Adiós. Adiós.